Hola amigos, bienvenidos a otro video, esta es la segunda parte de OmeTV Si quieren más de esto, denle like, que esto si monetiza y la verdad me va bien con esto Entonces, apoye esta mierda, que es chévere, listo, díganme en que quieren que haga Calle ese hijo de puta Denle like y escriban a OmeTV como para interacción y que el video Bueno, miremos si conseguimos jevitas ¿Puede ser? ¿Puede ser una jevita? Esto es algo que hacía mucho en cuarentena Hola ¡Hola! Nuestra esa hijueputa cara Hola, enciendo a pata ¿Qué está haciendo? ¿Grosero? Así puros manes, hijueputa Solo manes Y manes feos Ve así, hijueputa Mentira, eres un lindo, yo a ti te doy un pico Ok, hijueputa tan feo Uy, ¿qué es eso? Ay, Argentina Hola Qué linda estás Vos también estás lindo Y esos ojitos ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Ah, apenas ¿Quieres ser mi noviecita? Tú vas a estar en Argentina Acepto Pero tus ojos son de verdad ¿Qué color son tus ojos? Verde Ay, hermosa ¿Me vas a pasar tu Instagram? Claro, claro Aparezco así, mira Ahí te lo envié, ahí te lo envié, corazón Bueno, tenía unos dientes predominantes Pero también bonitos ojos Y yo miro es lo de adentro Yo soy un pelado que se fija en los sentimientos Hola Uy, yo sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? A las dos les doy Ay, más lindos sos Deli, deli Están hermosas Gracias, vos también estás hermoso No, es de Colombia Besito Hasta allá Hasta allá Chao Chao Ey, ese hijo de puta ¿Qué? ¿Ese es el streamer? Y ese es el set Ups Usted tiene el pipí chiquito Sí, se ve ya Hoy Hoy Y ese es el set Hola Hola Ey, está muy bonita la del tatuaje Cero tatuaje Está muy chingda ¿De dónde son? De Argentina Ah, ok ¿Tú tienes novio? Ah ¿Cuántos años tienes? Ah ¿Tú cuántos años tienes? No, vos primero Tengo 22 Hoy estoy cumpliendo años Voy a contratar como a 5 perras Pa' que me chupen el pene Uy, qué man Qué man tan áspero, la verdad Qué flow Yo se lo chupo ¿A quién a mí? A usted, a usted No, qué flow tan hijo de puta Yo sí Tú sí, tú sí Es conseguir novia No, no, hijo de puta Estoy muy homosexual Ay, hijo de puta Ah, usted es el de ¿Cómo así? Yo soy un ser humano, hijo de puta Ay, ¿cómo así? Sí, respetame Respetate y respetame Usted es el loquito de la calle, sí No, ¿cuál loquito? Oigan a ese Yo soy un ser humano Ay, ¿y ese? Cabeza de Cabeza de maní Hola Ey, ¿tienes bonitos ojos? Gracias ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Barranquilla Ah, ok Esta es muy bonita Pero te ves pequeña, ¿no? ¿Qué edad tienes? 15 Ah, sí, no Espera un momentico Sí, ¿por qué? Voy a decirle a una prima Eh, venga Dale, 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 dale Ve, corazón Toda bonita Es como Ah, toda bonita No la voy a saltar ¿Por qué? Porque esas épocas de saltar a la gente Pacharon Hola, corazón ¿Cómo estás? Literal ¿Cómo estás? Cuando te veo tu video Andresito, sí Sí, sí, sí Vale que estés muy bien Eres muy bonita Cuídate, listo Que ningún pendejo Te vaya a romper el corazón Porque tú hables mucho Y eres muy hermosa Nah, es re-picti No, no, no Cabe mi espalda No Que me mato Tengo pánico Ah, ok De dónde son de Bogotá Me imagino Sí Ellas están muy bonitas Pero se ven pequeñas Dale No, que estén muy bien Pues si han visto por ahí Algún video mío Muchas gracias Ay, mierda Yo me amo Cuidado por ahí Listo Chao Listo Ey, vámonos pa' Perú Si queremos ver mujeres hermosas Hay que irnos a Perú Hola ¿Qué fue brother? Pero es que estoy endemoniado Y se me sale a veces así el demonio ¿Qué quieres que te diga el demonio? Cualquier cosa Dime Ah, se asustó ¿Cómo estás? Es de verdad O es de mentira ¿Cómo que una flor por un Por una esmeralda? Ahí verá No, no tengo esmeraldas Y además por una flor No, o sea, sería ¿Qué me da? Cállese, hijo de puta Estoy grabando un video Mira, mira ¿Quieres? Así no, así no Peli, así no Me lastimas Uy Me sirve de puta Profesor de matemáticas Yo ya puse Argentina Estaba en Argentina Uy, bueno, realmente Que se está tirando la paga Sí, qué rico Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Óyeme, estás muy bonita No me interesa que tengas novio Yo voy por ti Estás muy hermosa Si quieres yo me cuadra a su novio Él se cuadra a su novio Ajá, si quieres yo me follo a su novio Para que usted lo pueda follar a él y ya Qué rico Estás muy hermosa, bro ¿Dónde eres? De Argentina Ah, ok A mitad de año Vamos a ir a Argentina Por unas tilinas Deberíamos de cuadra a una farra Sí ¿Quieres caer a la casa de tilinas? Dale ¡Ay! Increíble ¿Pero él es tu novio? No No Ah, increíble Mejor Ey, estás muy bonita la verdad Entonces, nada Cuando vaya a ir te escribo Ay, gonorrea Conorrea Ojito Y ese costeño con pasamontañas Y esa cadena de la bicicleta Bro, eso de dos mil pesos no pasa Hola, ¿cómo estás? Ay, gonorrea Te conocieron, papi Sí, sí, bro Ey, yo sí Estás pegado ¿Cómo estás? Bien Bien Ey, no sé qué decirle Si está muy linda o muy lindo ¿Cómo quieres que te diga? No sé ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te consideras? ¿Linda o lindo? Dos, dos Bueno, eres muy lindo Ey, qué chima ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo Yo me llamo Andrés Andresito Y él es Pelicanger Ay, yo me acuerdo Yo lo veo cuando estaba en esa casa blanca Y hacía videos como todos los días Sí, qué chima De pronto conoces a Chanti Y has salido con Chanti ¿Quién es ese? Ay, no A mí no me recoche Ey, que estés muy bien ¿Todo bien? Mamón, da, perro, puesta Ay, ese hoy, puesta ¿Yo qué le estoy diciendo, mamá burra? Perro, puesta Vean esos volcanes que tiene ahí en esa frente Ok, peruano tuneado Ojito Ey, ey Ey, mi lojota Diga Hoy me voy a hacer Que me muestra la cara Me muestra la cara Ey, pelicanger Tú te ha ido buena, creo Ríete, sonríe Hola, ¿cómo estás? Ey, ¿es tu novio? No, primo Ay, eso entre primos culian Ey, está bonita Yo se lo meto Ay, marica Andresito Hola, ¿cómo estás? Yo, marica, yo lo amo Yo lo amo Aquí comiendo postrecito Rico, ¿de qué? De chocolate Rico, rico ¿De dónde eres? Acá de Segovia, Antioquia Ah, yo estoy de Medjin Peruano Aestético Ahí volvió a salir el peruano tuneado Y en la misma pose Tú eres el de la Rosa de Guadalupe Yo soy vieja, respete Marica, qué putas Hola ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A ver qué mierda está hablando Usted es Andrés Tiene esposa y tiene hijo Ay, marica Yo no lo veo a hacer harto La moto a cien por hora Le grito a la bicha Y al grito Y ahora Todo pasa muy ráfaga Y rápida Descargo a todos esos malandros Mientras ya no escupe la pistola Y el corazón Tocun, tocun Tocun, tocun Y las balas Ok Eres como una Como una esponja Para lavar la losa Pero pequeña Estás muy bonita Eres una esponjita bonita Es un halago Te mando dinero Quiero ver mi cuerpo Hola ¿De dónde eres? De Texas Peli, mire esta niña Está re bonita ¿Cuántos años tienes? 19 Tiene 19 años Está re bonita Y es de Estados Unidos Para sacar Para sacar la visa Así vemos Para que me vean La ciudad estadounidense ¿Tú vas a sacar la visa? Sí, casi ¿Te van a gustar? ¿Tienes dinero? Sí, mucho Ve esas dos placas de YouTube YouTuber, bro Tapao en dinero Si yo te arreglo papeles Tú me vas a comprar Las cosas que yo quiera Lo que quieras Solo peinme por la boquita y ya ¿Eh? Lo que quieras Lo que quieras ¿De dónde eres? O sea, vives en Estados Unidos Pero ¿de dónde eres? De Puerto Rico, no ¿De Texas? Sí, soy puertorriqueña La mitad ¿Tú chas el adió Carrión? Un poquito Y Bad Bunny Oh, me amo a Bad Bunny Tengo un tatuaje de Bad Bunny Qué chiva No, no me van a poner en YouTube Las regalías van a ser para ti Como mil dólares ¿Quieres mil dólares? ¿Pero de los papeles o de YouTube? ¿De qué estamos hablando? ¿La de atrás también tiene nacionalidad O regidencia o alguna mierda? Yo con la de atrás Tú con ella Listo, ahí está Yo me caso con la de atrás Ella no tiene papeles No Ashley Mi otra amiga sí tiene papeles Ah, bueno, ya Yo para aquí Y ella para el de atrás Bueno, bueno, está bien De una De una Dale Te amo Chao Sí Papeles, hijo de puta Papeles y sexo Vamos Y solo quiero saber Si me piensas todavía Y si hay chance Deernos algún día Claro Es una canción Ilusa Qué bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Ey, hijo de puta Bañese ese culo Que ahorita vamos a chingar Me decía Ronaldo, papi Me decía Ronaldo Su mamá ¿Hablas español? No, español No, pero no puedo hablar inglés Oh, Dios mío Tú eres tan pequeño Yo te amo Sí, para que el sexo Ay, grosera Yo no dije nada malo Sí, dijiste como que te lo quiero chupar No es cierto No tienes derecho a examen Ni tú, ni el vocero Ni lo que me fuera Hola Ok, ya me cuadreo en estadounidense Básicamente Tengo Voy a tener sexo descontrolado Déjeme pagearse, hijo de perra Ay, bueno, otra vez me la encontré Qué bendición Bro, tú eres el loquito que dice No, me vuelvas a decir No, como el parido Respetame Es que respetame Qué hijo de puta sueño ¿Qué estás haciendo? Comiendo un pastel Tienes un setup muy chingado Sí, bro Es de mi mamá El youtuber hace pancakes A la jua alba Ahí está, con el negro está ¿Qué hubo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, usted Bien, ¿de dónde eres? ¿Qué andas haciendo? Estoy peinando a la hija de mi hermano ¿Cuántos años tienes? Que mira que estoy buscando a una señora que me haga la seo Yo no vivo en Colombia Yo te pago los pasajes Vivo en Canadá Yo te pago los pasajes Me ayudaría limpiando cositas ¿Dónde estás? Sí ¿De dónde eres? Soy de Bogotá Tú también Sí, sí, sí ¿Cuántos años tienes? 17 ¿Y tú? Mierda, no ¿Cómo que no tienes 18? Debe ir a abrir los cumples Ey, que estés muy bien En abril los cumples En abril hablamos Es 12 Breve, me escribe el 12 Oye, ya tengo 18 Ven y me celebras mis cumpleaños ¿Qué quieres de regalo? Déjame pensar No sé lo que tú quieras Yo soy sencillita Ok, eres humilde Sí, obvio Dale, está muy bien Te quiero Chao, corazón Ey, hasta aquí el video Espero les haya gustado Los quiero mucho Recuerden darle like para seguir subiendo esta mierda Que la verdad me gusta Los quiero Bye